Hoy te presentamos los audífonos Honor Choice X3 Lite, unos económicos audífonos con un increíble sonido, buena cancelación de ruido, duración de batería y elegante diseño minimalista. Los Honor Choice X3 Lite son una acertada opción en auriculares, ya que cuentan con excelentes funciones a un precio muy accesible. Empezando por su caja de carga, tienen un adecuado tamaño que cabrán en la palma de tu mano y en cualquier parte donde los necesites llevar contigo. Su batería no será algo en lo que tengas que preocuparte por mucho rato, ya que tienen cerca de 28 horas en funcionamiento en la caja y 6 horas de uso continuo en los auriculares. Podrás cargarlos de forma rápida y veloz con un cable tipo C. En cuestión de sonido, son una maravilla, pues su sonido es espectacular y envolvente, gracias a su buena cancelación de ruido y graves potentes. Podrás disfrutar de toda la música. En cuestión de llamadas, es otro de sus puntos fuertes, ya que cuenta con 4 micrófonos por lo que tus llamadas se escucharán muy bien. Y esto, gracias a su reducción de ruido inteligente. Cabe destacar que los auriculares son muy cómodos a la hora de colocártelos, siempre y cuando elijas la goma correcta para tus oídos. Vincularlos a tu celular no será un martirio, pues estos se conectarán rápidamente, gracias a su veloz conexión Bluetooth, abriendo su caja de carga y si quieres desvincularlos, solamente deberás cerrarlos de nuevo en su caja. Además de que podrás vincularlos con hasta dos dispositivos, podrás controlar la pausa y la reproducción con dos pulsaciones y tres para entrar en modo juego. Pero si necesitas que también reproduzca hacia adelante y hacia atrás, puedes manipular esa opción con su aplicación que podrás encontrar en la App Store, donde también se estarán actualizando constantemente y donde también cuenta con un ecualizador. Sin duda, unos audífonos que te recomendamos comprar con muy buenas funciones a un precio muy accesible, los cuales ya podrás encontrar en cualquier sucursal CityCell. Te invitamos a que te suscribas a Duendicel MX, actives la campanita de las notificaciones para más productos como estos y que también nos sigas en nuestras redes sociales. En fin, nos vemos hasta la próxima.